La Expo Deporte como evento es abierta y gratuita, no requiere ningún tipo de inscripción. Después cada uno de los eventos tiene como requisitos particulares, por ejemplo el desafío del Marquez, las inscripciones ya están abiertas, se pueden hacer personalmente en el gimnasio municipal o a través de la página web de Acuarium Eventos y el Campeonato Provincial de Cross, las inscripciones se realizan a través de la Asociación de Atletismo del Sur del Chubut, ambas competencias pueden participar tanto atletas federados como no federados. El desafío del Marquez en esta segunda edición intenta magnificar la belleza que es la punta del Marquez porque los recorridos de las tres distancias que se van a realizar son a pleno en este circuito. La salida y la concentración de los atletas va a ser a partir de las 10 de la mañana en el gimnasio municipal Manuel Belgrano de aquí de Radatili y ahí se dará largada a las diferentes distancias. Todas van a ir hacia la playa y de ahí en más en la falsa punta estaremos subiendo a la punta del Marquez, donde tendrán cada una, cada distancia, su retome señalizado para realizar el regreso al gimnasio que va a ser el punto de arriba y donde se va a tomar el tiempo final de la competencia. Estas tres distancias tienen su premiación y categorización cada 10 años, tanto los 21 kilómetros como los 10K y los 5 kilómetros tienen una premiación general, el primero al quinto puerto. Es un espacio primero de intercambio para que toda la gente que trabaja por el deporte de la ciudad encuentre un lugar donde compartir experiencias, donde compartir proyectos. Se está dando cada vez más que los clubes trabajen en conjunto, justamente en el hipódromo es un lugar donde se está trabajando en conjunto, donde un club hípico abre sus puertas para que se pueda hacer una actividad atlética. El día de mañana adaptar el circuito para que se pueda hacer también ciclismo de montaña y bueno, ahora programando también el marcado de una pista de salto en el interior de su predio. Y bueno, así como trabaja en conjunto ese club, también lo está haciendo Chenque, lo está haciendo el Náutico, el CAR. Así que es una forma de darle un poco de formalidad a ese trabajo que durante todo el año hacen los clubes relacionándose, mostrando sus ofertas. Y también estaremos presentes los que somos de Comodoro, pero que trabajamos en Radatili, ya que el centro y este lugar es el ideal, el óptimo. Y bueno, la intención es seguir enriqueciendo las propuestas que desde la municipalidad se hagan, con el acompañamiento por supuesto de ellos, y también brindar un marco hermoso de disfrute de la naturaleza. Gracias por ver el video.